Buenos días a todos. Como dice Sonia, estamos empezando el segundo día de la jornada y hoy tenemos la oportunidad de estar con Jumlin. Yo quería agradecer enormemente su asistencia y destacar su papel y su implicación social en la búsqueda de una sociedad más justa. No quiero extendernos mucho con la presentación de forma que quede más tiempo para el debate ya que ayer muchas veces nos quedamos con la mano levantada y por lo interesante que fueron las ponencias diríamos que faltó tiempo. Entonces, bueno, yo creo que, imagino que muchos ya conocéis su trayectoria. Ella estudió en la Universidad Católica de Ecuador, Economía, desde el 94 hasta el 99. Después estuvo en Lovaina, en Bélgica y ahora es doctorado en la Universidad de Sevilla. Ha existido varias funciones en el Servicio Público. Fue su secretaria de Seguimiento y Evaluación en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y fue ministra coordinadora de la Política Económica. Este cargo lo tuvo durante alrededor de un año y por motivo de una separación quizá algo ideológica con el gobierno, no tanto ideológica como diferencia interna, acabó esta etapa. Desde entonces ha seguido teniendo un papel muy activo, tanto en las redes como en los diferentes espacios y bueno, ahora tenemos la suerte de contar con su presencia. Sin más, dejo que ella se venga y tenemos una conferencia que se llama Economía y Justicia, un vino a lo mío, olvidado. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en su sábado en la carrera de lo es. Un día leí una obra fácil. Primero quisiera empezar esta charla felicitando por la existencia de un observatorio para la disciplina que visibilice esta problemática social y sobre todo que intervice en territorios conservatorios. La idea de los observatorios es uno de los planteamientos necesarios para poder visibilizar esta problemática que muchas veces resulta lejana para el ciudadano. Y por otro lado, creo que también los territorios andaluzes, tal vez los más cercanos a los latinoamericanos, que tenemos una historia en términos de desigualdad, no de las más dalagadoras. Y nosotros, como latinoamericanos, tal vez somos los que tenemos un peor desempeño en ese sentido. Y por el mismo hecho, tenemos mucho que contar en términos de cuáles han sido nuestras experiencias y cuáles han sido también nuestros intentos. Y también, por qué no decirlo también en algunos puntos, hasta nuestros logros. Cuando Sonia me pidió hablar del tema de desigualdad y justicia social, la primera pregunta que viene a la mente es, bueno, ¿por qué no se habla de estos temas? ¿Por qué? Aparte de lo que dijo ayer Ángels, de que es una noticia que no vende, uno tiene que preguntarse y repreguntarse por qué no se habla de estos temas. Y más allá de esta explicación de que las noticias sobre desigualdad y pobreza no venden, yo creo que hay que tener en cuenta que cuando los funcionarios públicos o cuando, en este caso, las autoridades no quieren hablar a los políticos, no quieren hablar directamente del tema, es porque algo molesta. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué? Y creo que una de las explicaciones tal vez tiene que ver con el hecho de que muchos reciben el financiamiento de las élites y por tanto hablar de los temas de desigualdad es irse contra el financiamiento que reciben. Y creo que es un tema sobre el cual tenemos que empezar a estar pendientes de que existe una condensación política detrás de la no visibilización de este tema. Y dado que estamos muy próximos o muy cercanos a lo que pasó en Estados Unidos, creo que Hillary Clinton es un ejemplo de ellos. El por qué, de alguna manera, su rechazo y el financiamiento que ella recibe de los grandes grupos financieros y multinacionales en Estados Unidos. Y en este sentido, uno también tiene que entender qué pasa en este grupo y por qué y cómo hacen determinadas cosas. Y yo no puedo hablar de economía y justicia social si no hablamos de política. Porque da la impresión que en los últimos tiempos la economía se ha convertido en una técnica neutra que omite la política. Y esto no existe. La política está totalmente ubicada en la economía y por tanto cosas como la desigualdad que tienen un componente ético se las deja de lado. Hay que también entender que las élites están muy bien cohesionadas, tienen intereses claros, tienen una identidad de clase y tal vez son las más activas participantes de la política justamente para precautelar sus intereses. Esta cohesión dista mucho de lo que pasa en otras clases sociales, ya que por ejemplo en las clases trabajadoras la política les resulta algo lejano, incluso no entienden para qué les puede servir. Y en algunos casos no tienen mucho que decir sobre ello. Evidentemente la cotidianidad demanda tiempo y hace que no se pueda participar como lo hacen otras clases. Sin embargo, esto es como bastante paradójico porque mientras que por un lado los trabajadores buscan mantener su trabajo, llevar comida a sus hogares, las élites financian sus partidos y buscan controlar y contar a los funcionarios públicos, contar con algún contrato estatal e incidir en la política pública a su favor. Y la única forma que existe de que esto no suceda es empezar a visibilizar los distintos intereses. Incluso hasta hace poco, es un tema curioso, que no hacía falta que los millonarios sean presidentes, sino que haya políticos que permitan su injerencia. Y esto ha cambiado hace poco con tal vez algunas elecciones, la de Estados Unidos, la más reciente, la de Macri en Argentina y la de Cártes en Paraguay, donde llegamos a la conclusión que para la mayoría de la ciudadanía resulta ser que un millonario puede manejar de mejor forma o el Estado se maneja igual con la empresa. Cosa totalmente falsa. Y esta ecotómica participación entre las élites y los trabajadores ha generado un poco lo que estamos viendo actualmente. Que los ricos son cada vez más ricos, los trabajadores no tienen una fuerza ni una representación. Y a duras pelas logran mantener sus trabajos en una situación económica completa. Y los pobres, de alguna manera, son un poco menos pobres. Pero no podemos de alguna manera esconder que detrás de estos resultados, en términos de desigualdad, existe un problema de participación política que se agrava, por algunas razones que les voy a mencionar a lo largo de esta charla. No sé si podemos... Bueno, y les quería como contar una... empezar por dos temas. Primero, por una... con algo tal vez más agradable porque finalmente la política genera muchas pasiones, hay muchas visiones y hay gente que finalmente no quiere participar. Mi presentación va a venir como estos puntos. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre el tema del poder y el tema de las posibles que puede existir si es que no se modifican los términos del poder, en términos de distribución del ingreso y la riqueza. El por qué la desigualdad vuelve al debate económico. También el mercado como sinónimo de inmovilismo y también ahí el tema de lo que nos repiten los medios como unas recetas que finalmente son unas recetas del inmovilismo y del fracaso. La globalización tiene sus contradicciones. Y ante todo esto, por lo que hiciste en alternativa, sí se pueden revisar algunas cosas. Y finalmente algunas conclusiones. Y quiero empezar por esta... esta... ustedes conocen a Mafalda de Quino. Bueno, que tiene que ver... es una pequeña tira cómica que dice... a ver, Manolito, una palabra que empiece con P y... y Manolito dice... bueno, Manolito es el símbolo del dinero y las pimientas de Mafalda y Manolito dice política. Y claro, Mafalda dice cómo va a ser posible que diga esa mala palabra. Bueno, y a eso es cuando pensamos en la política, siempre estamos pensando de que es algo sobre lo cual no queremos involucrarnos. El problema es que si nosotros no nos involucramos, hay otra clase que sí está involucrada, tal vez no con los mejores fines, o seguramente no con los mejores fines y evidentemente no va a representarnos. Y hay otra cosa que es como muy curiosa, una fábula de Fedor Dostoyevsky en un libro que se llama El Gran Inquisidor. En esta fábula que ocurre en el siglo XVI, curiosamente aquí en Sevilla, se da que en un lugar donde acababan de quemar a cien herejes, aparece Cristo. Y aparece Cristo y todas las masas que se encontraban en la... en este lugar se acolpan alrededor de él. Y llega entonces el Gran Inquisidor y ordena que prendan y que se lo lleven a Cristo. Y las masas lo que hacen es que se alejan y de una forma silenciosa y sumisa permiten que el Gran Inquisidor tome esta decisión arbitraria y muy contradictoria, digamos, en el marco de lo que buscaba la gran Inquisición. Y luego en este libro, en esta fábula, hay una reflexión sobre la naturaleza del ser humano. Y el Gran Inquisidor habla de que la naturaleza del ser humano es de alguna manera débil y en algunos casos incluso hasta mil. Y él dice que las personas están dispuestas a perder su libertad. Que finalmente lo que están buscando es, y lo dice como textualmente, no hay nada, te repito, un afán más vivo en el hombre que encontrar en quien delegar la libertad de que nada dotado tan miserable de tu criatura. Es decir, la gente está horrorizada por los requerimientos del ejercicio de la libertad, por tomar conciencia y control de su individualidad, pero al mismo tiempo por tomar decisiones y responsabilizarse de sus consecuencias. Me pareció que esta fábula tiene que ver con el tema de que por qué muchas veces nosotros no queremos involucrarnos en la política. Porque sí, toma tiempo, no es algo evidentemente agradable, los resultados no necesariamente son los que quisiéramos, pero si no lo hacemos, hay otros que están listos y que están incidiendo cada vez más en la política. Y de esto depende también que nosotros empecemos a cambiar lo que está sucediendo a nivel del mundo y vemos en cada uno de nuestros países. Hay otro ejemplo que tiene que ver con la crisis del 2008. La crisis del 2008, evidentemente que tuvo una de las causas en la eliminación de la ley Clasas-Steagall en Estados Unidos y esta ley lo que hacía es que separaba la banca de depósito de la banca de inversión. La eliminación de la ley fue en 1999 en parte por el lobby del sector financiero. Esta era una ley que venía desde los años 30, luego de la Gran Depresión, y provocó la crisis que todos conocemos y que tuvo repercusiones miliares. ¿Cómo se logró que esta ley sea eliminada? Básicamente gracias al poder y de alguna manera a la influencia del sector financiero. Sin embargo, la ley sigue vigente, no hay ningún responsable por la crisis, ningún responsable ni ninguna acción penal por la crisis del 2008, y los bancos luego de esta crisis salieron más fortalecidos de cómo entrar. Y esto es el peor ejemplo de la inmunidad y el peor ejemplo también de cómo el poder ponen las reglas del juego a su favor, incluso habiendo generado una crisis de las consecuencias que en muchos países todavía las seguimos viviendo. Ayer me quedó también otro punto que es fundamental. Cuando los grupos económicos requieren dinero, no hay recortes. El dinero sale de donde sea. Y esto es una cosa como muy paradójica porque en las mesas que estuvimos ayer, bueno, plateábamos algunas alternativas y alguna gente del Grupo de Cielo es que eso no hay dinero por el artículo 135 de la Constitución que obliga al pago de la deuda. Y esto no es cierto. La ley puede decir muchas cosas, pero cuando hay un interés político, el dinero sale de donde incluso no existe. Y creo que este hecho simbólico de la impunidad, este hecho simbólico de que el poder financiero haya recuperado su poder, es algo que sigue vigente incluso en el imaginario, pero que también de alguna manera nos da la idea de que la justicia existe solo para los más pobres. Termino esta parte del poder con una cosa que me parece muy interesante porque tal vez entender el poder no es algo fácil porque de alguna manera no siempre estamos cercanos a ellos. Hay un estudio de unos economistas que se llaman Macmillan y Sodio sobre los sobornos pagados por Gladimiro Montesinos en Perú. Gladimiro Montesinos era un asesor del presidente Alberto Fujimori que daba sobornos a jueces, a políticos, a asambleístas, a medios de comunicación, a dueños de medios de comunicación y que filmaba todo. Y estos economistas lo que hicieron es mirar todo el historial de videos que existió para saber, bueno, a quién le daba la plata, de cuánto estábamos hablando. Y lo que él encontró fue una cosa muy, muy curiosa. Montesinos pagó 100 veces a los dueños de canales lo que les pagó a jueces y políticos. La coima a uno de los canales de televisión fue cuatro veces más que el total de coimas pagadas a los políticos de oposición. Cuando nosotros hablamos del poder, tenemos que entender que no es que el sector de la comunicación existe intereses privados y se busca el rédito. hay una superificación y hay una influencia muy importante en términos de los intereses de las élites y también de lo que, de alguna manera, los gobiernos quieren que se informe y no quieren que se informe. Y este estudio es un estudio de los pocos que existen porque evidentemente el tema de los sobornos no es un tema del cual existe mucha información. Por lo tanto, este es uno de los estudios que incluso a quienes les interese el tema les invito a revisar. Pasamos del poder y nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que la desigualdad vuelve al debate económico? El informe de Oxfam habla de la economía del 1% y en realidad, para ponerlo mucho más aterrizado, es la economía de las 62 personas más ricas del planeta, que manejan lo mismo que la riqueza de 3.600 millones de personas más pobres del planeta. Estos niveles de desigualdad que han estado de alguna manera aupados y que se han fomentado gracias al poder económico, empiezan a generar preocupación porque evidentemente el consumo de las delites no es suficiente para generar crecimiento económico. Y por lo tanto, el tema de la desigualdad entra nuevamente al debate. ¿Por qué? Porque finalmente se da en cuenta, incluso el Fondo Monetario Internacional, de que no es suficiente el nivel de consumo actual y por tanto la desigualdad está afectando el crecimiento. Es decir, no lo hacen por una razón ética, sino que lo hacen por una razón evidentemente funcional. La desigualdad no nos sirve o no nos está sirviendo y por lo tanto la empezamos a cuestionar. Y uno de los economistas que más con el tema de mi debate es Piquetti, con la información bastante valiosa de incluso algunos siglos para algunos países. Esto no es casual, pero finalmente hace que volvamos a hablar en economía de los temas de desigualdad. Estos datos son datos del informe también de Oxfam que se saca cada año, el de las 62 personas, los 542 mil millones de dólares en los que se ha incrementado la fortuna de las 62 personas desde el año 2010 y la contradicción, los 3 dólares que es todo lo que han crecido los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la fundación mundial. ¿Por qué hablar de desigualdad y no hablar de poder? Cuando uno habla de desigualdad, en realidad está hablando de cómo se reparte la torta entre toda la fundación. Y vemos que estos datos nos muestran que evidentemente hay una obesidad, pero de alguna manera incluso hasta morbosa, en el sentido de qué porcentaje de la torta lo toma cada una de las personas. Cuando uno habla de pobreza, en cambio, está hablando sólo de, incluso no podría decir, sólo de liaxes, de cómo se puede hacer que las personas tengan una pequeña mejor situación, pero no estamos hablando de la globalidad, de la generación de flujos en una economía. Y, como les digo, el tema de que la desigualdad entorpece el crecimiento hace que esto se planteen nuevamente. Uno de los puntos fundamentales que se mencionan, o que se van a mencionar en el tema económico, es que se hablaba de una política económica única. Y esta política económica única planteaba distintas cosas. El desmantelamiento de las entidades estatales, la apertura al libre comercio, la atracción a la inversión extranjera, las privatizaciones y las disminuciones del gasto público. Estas son las recetas que planteaba esta receta única, que se tiene no sólo en los países subdesarrollados, sino en todos los países. Es como que todos los países tendríamos que seguir el mismo camino, cosa que no es cierta y que, de alguna manera, genera muchas contradicciones. Voy a pasar al... Bueno, acá tenemos la distribución, la fortuna, el mismo gráfico, pero cómo ha ido creciendo desde el año 2000, el tema de la fortuna de las 62 personas más ricas. Y luego el tema del mercado. Estas recetas que yo les planteaba vienen de, básicamente, una postura ideológica de culto al mercado en el cual hay que plantear determinadas políticas, esas políticas denominadas como recetas neoliberales, que conducen y que han conducido a muchos países en América Latina al fracaso. Y que en el caso de Europa también están conduciendo a una situación económica mucho más débil de lo que se encontraba antes. En el tema, por ejemplo, del recorte de los gastos y todo el tema de la autoridad, estamos viendo que este tema, en vez de facilitar el salir de la crisis, lo que hace es que le agrava y agrava también la situación de la deuda. ¿Por qué? Porque se genera cada vez menos crecimiento económico y, por tanto, la deuda en relación a una menor cantidad de producto se vuelve cada vez mayor. Entonces, en vez de tener, el hecho de tener mayor producto para generar, por ejemplo, mayores impuestos, lo que se hace es que se hace un recorte que termina siendo un efecto regresivo, un efecto de alguna manera que reduce el nivel de actividad económica y que agrava la situación sobre todo, sobre todo, en este caso, la sanción fiscal de los países. En este, bueno, esto, solo que son un punto fundamental que cuando hablamos de estos recetados neoliberales, evidentemente que hay una postura ideológica que está planteando que tiene que ver con el tema de fortalecer al capital, pero también hay un tema clave, que estas políticas no generan empleo, y como no generan empleo, entonces lo que estamos haciendo es deteriorando las condiciones de bienestar de la población. Y, bueno, acá tenemos algunos puntos que tienen que ver con esto de, bueno, ¿cuál es el fin de la estabilidad presupuestaria? El fin de la economía no es que existe estabilidad presupuestaria, el fin de la economía es que se genere cada vez una situación económica mejor para los ciudadanos. Y esto obedece a un planteamiento carente de lógica, que incluso, bueno, porque en este momento, porque estamos organizando un tema de cultura, no estamos tomando los límites tampoco del planeta, pero estamos viendo que estas políticas están conduciendo básicamente a una situación de inflación social bastante grave. Bueno, ¿qué está sucediendo actualmente? ¿En qué punto nos encontramos? Y creo que aquí, tal vez, quisiera hablar también, incluso volviendo al tema de Estados Unidos, de por qué empiezan a aparecer este tipo de candidatos un poco extraños, y el tema de la globalización y sus contradicciones. Cuando uno habla de la globalización, primero tiene que entender que los medios, como les digo, no operan individualmente, sino operan como un lobby. Y operan como un lobby tratando de implementar este discurso único, que al final, a quienes sirve es a las corporaciones. Las corporaciones lo que tratan es de hacer que el capital se globalice a través de, es decir, que no tenga un territorio. Y al no tener un territorio, no pertenece o no tiene residencia fiscal en ningún país, y por tanto, no paga impuestos en ningún país. Acá hay una contradicción muy fuerte, porque por un lado, acá, a través de las recetas del mercado, nos plantean la estabilidad presupuestaria, pero por otro lado, se plantean un montón de concesiones al gran capital corporativo, y las democracias de alguna manera están siendo cooptadas por este capital corporativo, y piden un montón de prebendas en su favor. ¿Cuáles son estas prebendas? Bueno, instrumentos de protección del capital, porque resulta que se ha dado tanto valor, en este caso, a lo privado y al lucro, que requieren instrumentos especiales. ¿Cuáles son estos instrumentos? Bueno, en América Latina los conocemos desde hace un tiempo, los tratados de libre comercio. Acá están empezando a conocer el TTIP, el NAFTA, que es este acuerdo comercial de México, Canadá y Estados Unidos, del cual les voy a hablar en un momento. El TISA, el ZETA. Estos tratados también prevén legislación privatizada contra los estados, ya sea arbitrajes nacionales o arbitrajes internacionales. Los famosos tratados bilaterales de inversión, a través de los cuales los países no pueden realizar políticas públicas, por ejemplo, el caso de Uruguay, con su política anti-tabaco para evitar el cáncer de pulmón, y que está siendo enjuiciado, evidenciado por la transnacional Philip Morris. La competencia fiscal. Los países empiezan a competir, entre ellos, para evitar, para atraer a esta inversión, a estas corporaciones, y estamos en una carrera hasta el piso. Es decir, cada país trata de bajar más, porque supuestamente es un gran beneficio que venga esta inversión extranjera. Pero el punto es que venga, hasta qué punto genere empleo, hasta qué punto paga impuestos. Pero los países, de alguna manera, entraron en esta carrera, y esta es una competencia fiscal muy nociva, porque nuevamente afecta el tema del gasto social, el tema de para qué sirve la economía, y reduce, en este caso, los ingresos. Finalmente, también hay mucho subsidio, mucho gasto voluntario, que no se visibiliza a favor del capital. Esos instrumentos de protección del capital son los que han generado un problema social grave, incluso en los países que lo han impulsado. Y es por eso que uno tiene que entender parte del resultado en Estados Unidos con la situación en la cual se encuentran los trabajadores en Estados Unidos. Primero, uno de cada seis trabajadores en Estados Unidos no tiene empleo. Luego, este es el crecimiento de la mediana de los salarios reales en Estados Unidos entre el 2013 y el 90. Y lo que vemos es que los hombres, que son los que están en Rosado, tienen un porcentaje, una reducción de su salario real de menos 20%, los que no tienen secundaria, mientras que las mujeres que no tenían secundaria tienen una reducción de sus salarios reales de menos 12%. Cuando las personas empiezan a tener secundaria o algo de estudios universitarios o técnicos, la situación mejora, pero parcialmente. Para los hombres, que mejora, es decir, tienen todavía una reducción de su salario de menos 12% y para las mujeres tienen un crecimiento ya real de sus salarios de un 3%. A medida que van teniendo educación, los salarios van mejorando. ¿Por qué les pongo eso? Porque quiero poner énfasis en el hecho de que la globalización, incluso para los países industrializados, ha traído problemas. Y estos problemas no se han visibilizado. Y tal vez, tal vez, uno de los elementos positivos de que haya ganado Trump es que empieza a cuestionar, al igual que lo hacía Bernie Sanders, a los efectos de los tratados de libre comercio. Los efectos de sus tratados en términos de la generación y la generación de empleo. Otra de las contradicciones de la globalización tiene que ver con el desmantenimiento de los estados de bienestar. Las corporaciones exigen, no se contentan de haber tenido beneficios voluntarios, sino que también piden condiciones en términos de los derechos de los trabajadores. Y hay muchos estados de bienestar que a fuerza de menos recursos y a fuerza de presión de las corporaciones tienen una regresión de derechos. y que, de alguna manera, la política fácil ha planteado que estos problemas se deben al tema de la migración, cosa que es falsa. Ha habido también un debilitamiento de los sindicatos. Y todo esto representa contradicciones muy fuertes en las regresiones capital-trabajo. Mientras antes teníamos un grupo, una clase trabajadora muy fuerte y muy cohesionada, en este momento está muy debilitada, trata de proteger su empleo. Y existen grupos, como por ejemplo los jóvenes, con poca calificación, que no pueden entrar al mercado de trabajo, porque la situación, de alguna manera, en base a esas políticas, nos permite una reactivación económica que pueda contratar más trabajadores. Tal vez, estos son los incrementos salariales en términos de las diferencias de los incrementos salariales, esto también es un gráfico del informe de Oxfam, entre los presidentes de las grandes empresas y el salario medio que se encuentra en ver, esa línea que no se ve que está abajo, es el salario medio de los trabajadores en Estados Unidos y tenemos el tema de los presidentes de las grandes empresas y en este caso, la diferencia entre lo que reciben las 500 grandes empresas. es simplemente para empezar a ver cómo se fueron agrandando los márgenes a partir de los años 80. Tal vez, vamos al tema de las alternativas. Y en primer lugar, voy a mencionar algo que, si bien es cierto, es como evidente, todavía es tan paralógico que uno no termina de entenderlo. Quienes más se perjudican por las políticas de recorte son quienes más apoyan a los políticos que las fomentan. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque se dejan llevar por el miedo. Porque han escuchado tanto esto de que los mercados son casi una personificación que castiga a los gobiernos y los gobiernos no pueden tomar medidas de política alternativa, pues en realidad lo que pasa es que no quieren, no es que no pueden. Y luego, tampoco sienten que no tienen voz, sienten que han entrado también en un mundo en el cual no se plantean alternativas, no se discuten alternativas y por tanto, lo que se está haciendo pareciera ser, pareciera ser lo correcto. Yo creo que antes de juzgar por qué estas personas votan a quienes más nos perjudican, habría que escucharnos. Porque de alguna manera, primero no se trata de evangelizar a nadie, sino de entender que parte también de un problema de falta de acceso a información, de problemas de educación, pero también del tipo de estímulo al que estamos expuestos todo el tiempo. El tema, actualmente los medios nos plantean una visión de parándula, que digo. Se conoce, digamos, una persona puede saber más lo que está pasando con determinados artistas que realmente decisiones importantes. Y aquí tenemos que salir, salir de esta dinámica, pero salir de esta dinámica que es un tema que para los que voy a llegar a las conclusiones, desde una lógica de empezar a conversar con estas personas. Porque es algo que si bien es totalmente fuera de lógica, la única forma de romper esto es empezar a conversar, empezar a entender qué es lo que explica. Y yo creo que tanto Trump como incluso Rajoy en el caso de España juegan mucho con el miedo y el miedo de lo que pueda hacer o de lo que vayan a hacer los mercados con los países. Y evidentemente para ellos es muy útil jugar con el miedo, porque aparte estar expuestos digamos a esta basura mediática hace que no se plantee alguna solución posible. Y yo creo también, porque he tenido mi experiencia política, pero también tengo la experiencia de estar y trabajar junto con organizaciones, que ustedes aquí como organizaciones sociales pueden contribuir a superar estas contradicciones. Ustedes están mucho más en contacto con la ciudadanía. Y tal vez, creo que lo más importante es que podamos conversar más allá de quienes estamos convencidos de que esto es posible, de que se pueden hacer cosas diferentes, que empezamos a conversar con la gente que no lo cree así. Pero conversar no imponiendo, sino escuchando. Y escuchando uno puede de alguna manera empezar a romper estas lógicas que provienen inclusive de acciones de control social, que son muy complejas. Pero que a medida en que uno, con paciencia y con tiempo, pueda empezar a superarlas. ¿Y cómo superarlas? Porque es la pregunta, ¿no? Y bueno, voy al primer tema. El hecho de que la política económica no es neutra, que responde a intereses, que responde a políticas predeterminadas, en función también de quién financia detentados por partidos. Y por tanto, estas políticas tienen consecuencias sociales. Yo creo que hay dos ámbitos en los cuales se puede trabajar. Uno, desde un ámbito de la sociedad civil, desde un ámbito de entender las acciones que hace, en este caso, el Estado o el gobierno a través de sus políticas. Y tenemos que estar claros, y eso, cuando uno conversa, incluso por la gente que vota a favor de esos presidentes que hacen estos recortes, uno tiene que entender que los ricos tienen distintos intereses. Y esto es una cosa lógica, pero que todavía no se logra superar. Ellos no tienen que recurrir a la educación, a la salud pública, ellos no tienen las necesidades que tiene un trabajador. Y es por eso iluso pensar que ellos van a ayudarnos en nuestros problemas. El tema del presupuesto. El tema del presupuesto es un tema que parece también algo difícil, algo lejano, pero es un tema donde se reflejan en las prioridades de los gobiernos y, en este caso, de los políticos. Y uno de los puntos fundamentales es empezar a cuestionar los presupuestos de determinadas localidades. ¿En qué estancas están? ¿Quiénes son las empresas que se benefician? Para esto, de alguna manera, el tener un observatorio, el poder tener iniciativas concretas en el territorio, nos permite o nos facilita el acceso a esta información. Luego el tema de, bueno, ¿cómo se generan los ingresos? ¿A quiénes creen? ¿Quiénes realmente están pagando? ¿Quiénes son los que están contribuyendo para tener estos presupuestos? Esta tarea, si bien es cierto, no es una tarea grata, es una tarea necesaria. El hacer un desglose presupuestario de lo que hace, no solo en este caso, lo que se hace a nivel nacional, sino lo que se hace a nivel de departamentos, a nivel de ayuntamientos. Y esto finalmente nos va a traer un punto por el cual vamos a poder empezar a trabajar y empezar a ver que hay algo que se puede hacer. Tal vez con un proyecto concreto, tal vez con elementos que nos permitan aterrizar en la financiación que se requiere. Y yo sé lo que ustedes lo van a decir, la respuesta va a ser no hay recursos. Y bueno, como les digo, no es que no hay recursos, es que no hay voluntad política para que existan los recursos. Hay un libro, y esta es la parte, digamos, que tiene que ver con el tema, bueno, ¿dónde están? ¿Por qué no existen? El poderío de las corporaciones también ha planteado unos esquemas, así como veíamos que el capital se globaliza, que no tiene territorio y que no paga tributos, la forma de cómo lo hace es a través de los paraíso fiscales y a través de los grupos financieros y a través de los paraíso fiscales. Y acá hay un economista francés que se llama Gabriel Zucman, que habla de la riqueza oculta de las naciones. Él estima cuándo se pierde en términos de recaudación tributaria por el uso de los paraísos fiscales para no pagar impuestos. Y él plantea, él hace los cálculos para el caso de Francia y dice que la deuda francesa, en el caso en que se empiece a tributar todos los recursos, bajaría del 94% del PIB al 70% del PIB, y hay básicamente como 498 mil millones de euros que se podrían recaudar por la riqueza que entra a esos paraíso fiscales. Solo están hechos los cálculos para Francia, sin embargo, esto se podría también calcular para el caso de España, pero los recursos existen. Es decir, hay muchos recursos que están evadiendo al fisco y que no entran a las arcas fiscales. Por lo tanto, este argumento de que no existe suficiente recurso si se requieren más austeridad, es muy contradictorio a lo que está pasando en realidad. Les quiero mostrar un ejemplo de cuándo estamos hablando, porque esto tiene como dos dimensiones. En el caso de las alternativas concretas, por ejemplo, para España, esto tiene un efecto en términos de que estos recursos no pagan impuestos. Para los países en desarrollo, esto simplemente para que veamos un orden de magnitud, cuánto representa, esto es un promedio, de cuánto representan los grupos financieros ilícitos desde los países en desarrollo. Es decir, porque nosotros, como países en desarrollo, mandamos recursos del sur al norte. Y tenemos que los grupos financieros ilícitos en promedio entre el 2002 y el 2011 representaron 590 mil millones de dólares. La inversión extranjera directa, sin instruir, sin considerar regalías, representó 406. Los grupos financieros privados, los grupos financieros privados, representaron 332. Las remesas representaron 227 millones y la ayuda oficial para el desarrollo representó 107 millones de dólares. Cuando uno analiza esto a nivel desagregado para cada una de las regiones, la situación es todavía más dramática. Es decir, el énfasis no sólo de los países en desarrollo, sino del mundo, está en tratar estos grupos financieros ilícitos. Y si tal vez hay un elemento que puede cohesionar las distintas agendas de las distintas organizaciones, de los distintos grupos sociales, es atacar este tema. Es poner énfasis en el tema de los grupos financieros ilícitos que empiezan a cobrar relevancia gracias un poco a las filtraciones que se generaron en HSBC, en LuxLeaks, en los Panama Papers, que empiezan de alguna manera a darnos cuenta de que esto es un fenómeno que sirve para distintos fines, para temas de corrupción, para temas de trata de personas, temas de narcotráfico, pero también y sobre todo para la evasión y la ilusión de impuestos de las grandes corporaciones. Es decir, se ha creado todo un entramado legal y financiero para facilitar la fuga de capitales y el no pago de impuestos. Y este es el punto fundamental también en el que Sumer nos habla de esta riqueza oculta, es decir, estos recursos que no le pertenecen, que pertienen nombre y apellido, pero que al final ninguno de los países cobre impuestos políticos. Y uno de los ejemplos sobre el cual se empieza a tomar a la dirección política es Apple en los últimos meses con la multa que recibió. Esta simplemente es una, para analizar de alguna manera los recursos que se requieren, es un trabajo de Esteban Pérez, de cuáles serían de alguna manera en función de lo que plantea cada uno de los temas mundiales, los requerimientos presupuestarios. Y en el último año lo que salía de los países era aproximadamente un millón de dólares. Y tenemos el orden de magnitud de la financiación, por ejemplo, para los objetivos de desarrollo sustentable, para el tema de los océanos, para el tema de los bosques, en comparación con esta línea de los mil millones de lo que sale cada año de los países que se tiene desarrollo. Esto es un tema que tal vez no se ve tan bien, es la estructura impositiva de los países europeos. Y lo que tenemos es cómo cambia el Gini antes y después de impuestos. Entonces, el Gini es el coeficiente, por excelencia, que mide la desigualdad. Y lo que podemos ver es que el Gini, en este caso las líneas amarillas, representan una reducción. Es decir, en Europa la política tributaria todavía tiene un efecto redistributivo positivo. Cosa que si vemos en los últimos países, que son los de América Latina, no lo tienen. Es decir, los impuestos hacen que la distribución del ingreso, la distribución de los flujos que se generan cada año, sea progresiva. Y de alguna manera exista algo de justicia social. En la medida en que hay recortes tributarios a favor del capital, esta situación cambia y empeora. Simplemente como referencia, Europa tiene un Gini de 0.30 y América Latina y Estados Unidos tenemos un coeficiente de Gini cercano al 0.5. Bueno, voy a pasar al tema de las conclusiones. Pero poniendo énfasis en una cosa que me parece fundamental. Yo estoy casi segura que entre nosotros estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se pueden plantear. Pero tenemos que empezar a salir de este círculo porque tenemos que empezar a conversar e incluso también a escuchar a las personas que piensan diferente y que optan por opciones tal vez no idóneas. Y esto implica estrategias diferentes, tácticas específicas y empezar por de alguna manera a comprender la situación. Y uno de los puntos que esto va a requerir, porque digamos tiene estrategias diferentes, implica también por empezar a plantear que el poder no solo está en el gobierno, en los políticos, sino que también pueden surgir poderes comunitarios que empiecen a cuestionar las decisiones que se están tomando. Se requiere evidentemente un manejo colectivo y democrático del poder, con mecanismos que permitan evitar su abuso. Esto requiere un compromiso. Un compromiso en la medida y en términos de la fábula que hemos visto de empezar a asumir la responsabilidad que implica tener esa libertad. Y el tener, digamos, acceso a la información que no es algo que no todos la tenemos. También fortalecer la capacidad de acción colectiva de los grupos sociales, mejorando los brazos sociales para transmitir información. Necesitamos contacto físico, es decir, pensar que las redes virtuales nos permiten generar capital social, nos permiten generar razones sociales, es totalmente ingenuo, porque las redes sociales lo que hacen es que dividen y de alguna manera, bueno, bueno, se podría seguir hablando mucho de esto, pero nos mantienen en el mismo cilindro, nos mantienen hablando entre nosotros y no es que lo que nosotros compartimos va a ser visto por otras personas. Por lo tanto, no es a través de las redes sociales virtuales que esto puede funcionar. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Se requiere también realizar un esfuerzo para entender el funcionamiento de la sociedad y su complejidad. ¿Por qué? Porque finalmente la sociedad no es tan simple como nos la quieren plantear, ni responde a criterios racionales como plantea la economía neoclásica. Impulsar iniciativas comunitarias para romper con la cadena del miedo. Ayer tuvimos la, yo diría que la alegría de estar en la casa grande en Pumarejo, y realmente fue una experiencia que yo les invito a visitar, a conversar, porque uno se llena de una manera de esperanza y dice, bueno, pensar en combatir la desigualdad, pensar en trabajar a favor de la desigualdad, a veces resulta muy complejo porque uno se topa con cosas del poder, con cosas inclusive de la misma economía que no son agradables. Sin embargo, cuando uno va y ve ya en lo completo cómo iniciativas ciudadanas han logrado romper con lógicas de jerarquía del poder, romper con lógicas de pensamientos diferentes, incluso romper con ideologías diferentes, uno ve que incluso en una escala pequeña estas cosas pueden empezar a funcionar. Y esta iniciativa comunitaria es una iniciativa comunitaria que surge desde una premisa muy simple, no queremos que cierren la casa. Había 12 mujeres de edad avanzada que no querían que cierren la casa y empezaron a generar sus propias iniciativas sin el apoyo del Estado. Y este es un pequeño contrapoder que puede empezar a generar una visión propia. Uno de los puntos y también otra de las lecciones del día de ayer fue el hecho de tal vez, bueno, tal vez la forma de llamar a la desigualdad no sea la forma correcta. Tal vez tenemos que empezar a generar otro tipo de lenguaje. Un lenguaje que comunique más, un lenguaje que no nos distancie, así como hablaba ayer del tema de la carga tributaria y la presión tributaria, que tiene una connotación negativa, a lo mejor también el tema de la desigualdad tiene una connotación negativa que hace que no mucha gente se pueda sumar a ella. Y hay que plantear también que la desigualdad no solo como algo que entorpece el crecimiento económico, sino como un mal público. Así como tenemos bienes públicos, tenemos también males públicos que generan discusiones. Y la desigualdad es uno de ellos. Evidentemente esto implica tomar una posición respecto de los tributos, empezar a informarnos, empezar a monitorear cuánto pagan los grupos económicos de cada uno de los países. En este caso, las empresas que componen, por ejemplo, el IBEX de España. Y cuál es el nivel de progresividad que tienen estos tributos en el caso de España. No podemos olvidarnos tampoco que a pesar de que podemos generar poder desde lo comunitario, tenemos que también recuperar el valor de lo público y posicionarse en la discusión del mercado. Porque el mercado no va a resolver, está aprobado. El mercado no hay una mano invisible que va a solventar los problemas. La mano invisible es una mano que tiene muchas veces nombre y apellido y que hace que las cosas funcionen en favor de determinados intereses. Y creo que también, finalmente, es importante entender que a nivel multilateral, en todas las instituciones, se trata todos los temas. Se trata el tema de cambio climático, se trata los temas de género, pero los temas tributarios no se tratan. No existe una instancia para tratar el tema tributario. Y esto no es sexual. Y es un tema que finalmente a todos los países nos afecta. El hecho de que los temas tributarios entran en una competencia feroz a la baja y que no exista una instancia para tratar mínimamente de tener un foro de discusión sobre ello. El único foro de discusión es un foro que depende de la OCDE y que evidentemente tiene intereses sobre todo de Estados Unidos, del Reino Unido, porque muchos de los recursos que se pierden en términos de tributación van a parar las grandes índices en términos de inversiones financieras. Esta instancia multilateral es necesaria y el hecho de que no exista es también una forma de entender que los tributos han pasado básicamente a un segundo plano con la connotación que hablaba ayer del tema de que, bueno, es una presión, es una carga y finalmente los tributos de la forma como se puede generar salud, educación pública para la ciudadanía. Entonces no podemos deslindarnos de esta discusión ni a nivel local, en los territorios, de cómo tributan cada uno de los territorios, ni a nivel tampoco multilateral, a nivel de todos los países, porque es un tema que va a ayudar a permitir tener una justicia fiscal mundial. Esto es un poco de lo que les quería compartir, no sé si me pasé o si... Pero bueno, esto es lo que les quería compartir. Había otras cosas más que he pasado porque tal vez he puesto énfasis lo que me parece que podía ser más útil para esta charla. Muchas gracias. 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 Gracias.